Los socios de la peña madridista de Nerva, la Garza Blanca, han celebrado su día con el nombramiento de la obra social Jesús Nazareno como socio de honor y el homenaje a los fundadores que crearon la decana de las peñas futboleras de la localidad minera hace 20 años en el marco de la celebración de su vigésimo aniversario. En el acto de celebración al que han asistido el exjugador del Real Madrid Club de Fútbol, Juan José Jiménez, más conocido como Sando Khan, y el presidente de la Federación Andaluza de Peñas Madridista, Francisco Pineda, así como el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y representante de las peñas futboleras locales del Betis y del Sevilla, han estado presentes los dos últimos trofeos internacionales logrados por el Club Blanco, la Champions League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, con las que pudieron fotografiarse decenas de aficionados. Es un honor poder estar aquí hoy como presidente de la peña cuando cumplimos 20 años. El día 16 de noviembre hizo 20 años que tres personas firmaron por primera vez un acta de constitución, que fue, si mi cabeza no falla, Antonio Prado, Francisco Morales y Casiano Primo. Ninguno de los tres continúan hoy en nuestra sociedad, pero ahí empezó una historia que ya van 20 años, que como bien ha dicho Juan Antonio, que está con nosotros también desde los inicios, nos ha dado muchas alegrías. Muchas alegrías y algún que otro sofocón. Como bien dices, hemos celebrado seis Copas de Europa, seis Mundialitos, Ligas menos, Copas del Rey y muchos sofocones que nos hemos llevado. Pero al fin y al cabo Nerva, los madridistas de Nerva lo que queríamos es tener un sitio donde poder estar y al final pues se consiguió. Se consiguió y hemos conseguido que la calle Argentina, la calle Argentina sea la calle del Real Madrid en nuestro pueblo. Es el foco donde los madridistas venimos a disfrutar y venimos a llevarnos los sofocones cuando nos tenemos que llevar, pero siempre con el espíritu que nos impregna el Real Madrid. Yo no me quiero extender mucho porque quiero hacer que el acto este sea partícipe y sobre todo la intención era de que los protagonistas de hoy fueran esos 53 socios que a día de hoy continúan siendo socios de nuestra peña y que están desde ese primer día que se constituyó nuestra asociación y hoy quiero que sean ellos los protagonistas de verdad con el modesto reconocimiento que le vamos a hacer. Quiero agradecer a la Federación de Peñas por permitirnos disfrutar ayer y hoy de la insignia de nuestro club. La insignia de nuestro club es la Copa de Europa y la del Mundialito. Como bien ha dicho, las tenemos aquí para disfrutar. Es importante apreciar lo que tenemos hoy y cuidar ese momento sin, como bien ha dicho, no se puede encoger, es algo delicado y tenemos que disfrutarla, pero con conocimiento. Yo no me quiero extender más, simplemente de nuevo agradecer a los socios que llevan desde siempre con nosotros, a los que se han incorporado nuevos e invitar a todo aquel que sienta el Real Madrid a que forme parte de nuestra familia. Para mí, pues esto es un fin de semana blanco en Nerva, celebrando los 20 años de esta peña. 20 años con una trayectoria muy importante y como dijo ayer el conferenciante Alfredo Duro, que no tengamos la menor duda ninguno que el Real Madrid volverá y que esto es un año que ha caído así, como los años, yo que soy aficionado a la seta, como los años que no hay gurúmenes. Bueno, pues el año siguiente será. Así que lo que hay que estar es siempre empujando y haciendo afición. Como bien decía, la reflexión es importante. También es importante que haya gente hoy aquí de otras peñas porque aquí al final yo creo que en Nerva hay una gran afición al fútbol. Lo que une a todo el mundo es ver el fútbol y cada uno siente sus colores, pero lo importante es que al final podamos convivir todos juntos, que es lo más bonito que tiene la afición a este deporte. También decía que seis de cada, eso yo creo, y tres consecutivas. Eso creo yo que va a ser muy difícil de conseguir por cualquier club, creo que todos lo intentarán, pero bueno, de momento lo único que lo ha conseguido es el Real Madrid. Y yo, que tampoco me quiero extender porque yo no soy el protagonista hoy aquí de nada, sois vosotros y es la peña madridista, con lo que también ha dicho Fernando, quiero hacer también, pues bueno, quiero puntualizar una cosa. Es verdad que es la calle del Real Madrid y bueno, es verdad que también terminamos la legislatura ahora y que no puedo prometer nada. Lo único que sí, bueno, como sabéis, yo sí me presento otra vez a la relación como alcalde, si yo estoy, a mí, yo creo que escucharía con mucho interés el que a esta calle al final de verdad se le pusiera el nombre del Real Madrid, si así la peña lo pidiera. Ya hemos, ya hemos, ya hemos en esta legislatura cambiado algún nombre de calle, de antiguos protagonistas de esas calles, como José María Pemán por Antonio Jordén, que es un hijo de este pueblo, hemos hecho alguna otra, hemos puesto una plaza al nombre de Concha Espina, porque no poner una calle Real Madrid, cuando, con todo mi respeto para Argentina, quizás el que se llame este nombre la calle Argentina no tiene nada que ver con nada que haya pasado en este pueblo y aquí se han pasado bastantes acontecimientos durante bastantes años y aquí se ha disfrutado bastante del fútbol, con lo cual, pues no estaría mal que esta calle al final se pudiera llamar así. Así que nada más, que paséis una buena jornada, que disfrutéis de estos actos del 20 aniversario y que, bueno, para lo que os haga falta como peña, mientras estén en el ayuntamiento, estaréis a vuestro lado. Muchas gracias. Bueno, pues es un momento entrañable, emotivo, muy gratificante, de mucha felicidad y de mucho orgullo para todos los que en aquellos momentos, después de ganar la séptima Copa de Europa, empezamos a empujar y a tirar del carro para tener una peña de Real Madrid en Nerva. Han sido muchos años, con muchos momentos de felicidad, muchos ratos muy agradables, algunos sofocones, pero yo ayer pensaba que quizás no nos hayamos parado a pensar en muchas ocasiones, o tal vez sí, cuando nos tomábamos las copitas en estas madrugadas de mayo de los últimos años, después de ganar la Copa de Europa, en alguna que otra ocasión decíamos, ¿volveremos a vivir esto otra vez? Hay que disfrutar todos los triunfos de nuestro equipo porque nunca se sabe dónde va a estar la última Copa de Europa que vamos a conocer. Entonces, que sintamos siempre la fuerza, que Real Madrid es el mejor equipo del mundo de todos los tiempos, que esto es un simple descanso porque, como decía Oselito, no podemos estar cada momento en lo alto la fuente. Y que tengamos ilusión, vamos a hacer un equipo nuevamente campeón, vamos a volver a ser los mejores del mundo, como no lo hemos dejado. Esto es simplemente un descanso. Enhorabuena a todos los madridistas de Nerva, felicidades por estos 20 años, que vengan muchos años más en la Peña del Real Madrid, y salud y Copa de Europa. La obra social Jesús Nazareno, creada hace más de 70 años, es una de las instituciones más queridas y respetadas de Nerva. Los actos de infinita humanidad y la gran personalidad demostrada por estas mujeres, a lo largo del tiempo han hecho que el pueblo les tenga en una alta estima y consideración. Así lo reconocía el Ayuntamiento de Nerva en 2002, al entregarle el galardón con la estatuilla del Ayuntamiento, y así lo han vuelto a corroborar el año pasado al conceder a su fundadora, la Madre Luisa, el título de hija predilecta. Ahora le llega este otro reconocimiento de una peña futbolera acostumbrada a reconocer el trabajo de sus paisanos y colectivos, que más allá del ámbito deportivo, destacan notablemente en los ámbitos social y cultural. Con este nombramiento concedido en anteriores ediciones a destacados colectivos de Nerva, la Cuenca Minera de Retinto e incluso la provincia de Huelva, así como a todo tipo de personalidades del ámbito del deporte y la cultura, la Garza Blanca reconoce la labor social y espiritual que la institución religiosa benéfica viene realizando en la localidad minera a favor de las ancianas y jóvenes más desfavorecidas desde finales de los años 40 del siglo pasado. Las hermanas de la obra social de Jesús Nazareno dan las gracias a la peña del Madrid y además la hermana, la superiora, pues precisamente deja una parte aquí un poco simpática de que ella es madridista. Y además del libro que habla del origen de la obra de Jesús Nazareno, que es un libro importante, a ver si muchos en Nerva no lo conocemos o no lo habíamos conocido hasta la muerte de la madre Luisa y una vez con la muerte de la madre Luisa, pues esto ha salido a la luz y está, en fin, se está leyendo en muchos sitios y aquí en la peña del Madrid tenemos la oportunidad del que quiera leerlo, pues tiene aquí... Y después, pues como ella es tan madridista, nos ha mandado esta perrita porque allí en la obra de Jesús Nazareno se quiere a todos seres vivos, las macetas, los periquitos, la perrita que es un poco la mascota de ella y nada más, aquí está esto. Gracias en nombre de ella. En cuanto a más de medio centenar de socios fundadores con los que cuenta la peña, uno a uno, fueron recogiendo a manos del presidente de la peña, Fernando Gómez Fárez, y del presidente de honor, Juan Carlos Domínguez Cerrato, junto a la alcalde de Nerva, el presidente de la Federación de Peñas Andaluza y el veterano jugador madridista, un pin de plata con el logotipo de la peña en señal de respeto a la fidelidad mostrada durante tantos años. Además, el socio de mayor edad, Julián García, y la socia más joven, Ana Casado, recibieron centros banderines de homenaje. Y para mí es un orgullo, me llena de satisfacción de poder estar dentro de los actos que tenéis en este 20 aniversario. Y voy a hablar un poquito solamente de lo que es en sí la peña, que es para lo que me gusta. 20 años, pues no es fácil llegar a ellos. Ha habido muchos altibajos, igual que el Madrid los tiene. Y que es muy bonito estar cuando todo funciona bien. Tenéis una peña espectacular, gente maravillosa. Y que cuando haya algún momento donde esta peña, por lo que sea, flaquee, ahí es donde realmente hay que ver los socios que quieren sacar esto hacia adelante. Porque lo bueno y el buen hacer de todos los presidentes para llegar hasta estos 20 años, pues se ve, pero no se halaga. Pero cuando se equivoca alguno de ellos, ¿vale? No lo hace con mala intención ni con nada. Y seguro que es sabio ratificar para poder llevar a la peña, pues no solo a los 20, sino a muchísimos más. Que seguro que con esta serie que tenéis tan bonita, os auguran muchísimos años y muchos actos de celebración. Darle un poquito de realce a este acto tan bonito que habéis tenido con la obra social de Jesús. Es una cosa que para mí creo que es un buen hacer de la peña hacia una obra social donde tiene mucho carisma dentro de vuestro pueblo, como estoy viendo. Bueno, alguna cosilla más del Madrid, como todo el mundo bien sabe, esto de Juan José. Pues que disfrutemos mucho de Juan José, que para mí me engrandece tenerlo a ellos, que sean representativos en las peñas y que en el Madrid, pues bueno, cuántos niños hemos visto en los pueblos jugar y hacer y ser buenos y tal, pero llegar a algún equipo, pero llegar al Madrid es lo máximo, ¿vale? Juan José tuvo la gran suerte de poder defender el escudo, de llevar ese escudo, de correr a esa banda y de darnos alegría. El acto finalizó con la entrega de una camiseta del Nerva Club de Fútbol, socio de honor de la peña madridista, firmada por todos los jugadores de la plantilla, al presidente de la decana de las futboleras locales y sendas metopas conmemorativas de metaclato de las peñas féticas y sevillista.